Muy buenas tardes para todos. Para mí es un gran honor estar acá apoyando una vez más parte del programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Conrad Adena aquí al aniversario de los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me siento muy honrada también porque no es un espacio cualquiera, la Universidad de Buenos Aires es un referente en todo el continente y en Colombia tenemos mucho aprecio por este centro académico y efectivamente es una gran oportunidad para el programa para poderles presentar a ustedes tal vez uno de los libros de textos más esperados por las facultades de Derecho en todo el continente. Y creo que no miento cuando hablo del comentario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sé que los que están acá son estudiosos, muy juiciosos de la Convención y esta es para ustedes una noticia muy feliz porque efectivamente por fin tenemos la segunda edición del comentario. En esta presentación precisamente quiero hacer hincapié en la idea del comentario o porque no es gratuito hablar de un comentario a la Convención y es que no en vano es un programa que está dirigido por la cooperación alemana y los alemanes tienen una forma muy particular y muy pragmática de acercarse a la enseñanza o al estudio del derecho. La idea de los comentarios a los textos, a los libros de textos de derecho en Alemania busca hacer una ayuda pragmática, una ayuda concreta, una ayuda que permita ir directamente a lo que permite solucionar un caso y es que ellos desde primer semestre están resolviendo casos prácticos. Así que necesitan guías igualmente prácticas que permitan efectivamente conocer lo que está detrás de los libros de texto de derecho. En ese sentido, este comentario busca encontrar en ese mental lenguaje que tienen estos libros de texto un acercamiento realmente para lo que tenemos nosotros en América Latina. Así que en esta edición ustedes van a encontrar lo que está en los comentarios alemanes, efectivamente una génesis de los artículos, una finalidad de cada uno de los artículos y por supuesto la hermenéutica detrás. Sin embargo, para nosotros ha sido clave traer a colación también el espíritu latinoamericano en esto y lo que a menudo nuestra directora Marie Christine Fuchs llama un poco la lírica de la construcción jurídica que existe en América Latina, en donde acudimos un poco más a lenguajes más prosaicos para construir o para fortalecer la construcción del derecho en nuestros países. Así que además de estos tres puntos ustedes también van a encontrar interpretaciones, aplicaciones de cada uno de los artículos y por supuesto un recorrido muy robusto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los últimos años. En este comentario, en la segunda edición, ustedes van a encontrar efectivamente jurisprudencia que va hasta el 2016-2017 y ya ustedes van a ver más o menos en qué temas específicamente. ¿Qué trae de nuevo la segunda edición y por qué es tan importante tal vez esta respecto a la anterior? Hay un capítulo enteramente dedicado a la construcción que se ha hecho a partir de los artículos que ya existen. Se ha tratado de revisar la conexión entre derecho a la propiedad, derechos políticos y demás aplicables al contexto de pueblos indígenas. Esto no es gratuito, esto es gracias a efectivamente las sentencias que han permitido abrir esos debates, que han permitido encarrilar esas discusiones y por supuesto son más de 80 páginas en donde ustedes van a encontrar efectivamente la interrelación de los artículos que van hacia esa discusión. Del mismo modo, ya hay una construcción más adecuada, más concreta respecto al derecho a la verdad en su construcción más autónoma, que esto no estaba presente en lo que habíamos hecho en la primera edición. En tercer punto, ayer el juez Pérez Manrique nos hacía una construcción bastante detallada de lo que había sido la línea jurisprudencial en derechos de los migrantes. Y acá eso es algo que intentamos recuperar con mucho cuidado para precisamente visibilizar temas tan críticos como niñez y otras formas de vulnerabilidad en las que se encuentran inmersas las personas en situación de migración. También está la construcción más detallada del principio de no discriminación a través de la revisión del caso de Hacienda Verde versus Brasil, en donde se construye un poco más las referencias a esclavitud y servidumbre y las definiciones mucho más explícitas. Y eso es algo que se dio también en los últimos años. La sentencia, este es uno de los puntos tal vez más importantes y que se refiere muy a menudo y de hecho en este punto el autor que dio más fuerza a esto fue precisamente alguien de aquí de Argentina, el señor Cristian Curtis, abordando la justiciabilidad del artículo 26, tema de derechos económicos, sociales y culturales, específicamente en contextos en donde ya existe jurisprudencia de la Corte y se pueden hacer desarrollos más explícitos. También están criterios más específicos sobre la integridad personal en ámbitos diversos como garantía diplomática, violencia de género, las obligaciones del Estado a prestar atención médica, en fin, una serie de temas que siguen siendo muy relevantes y que necesitaban una versión actualizada de los mismos. Finalmente, y esto también está en relación un poco con las discusiones que se abrieron también en este país, está un poco la discusión frente a la protección de periodistas y libertad de prensa, libertad de expresión en distintos ámbitos en América Latina. Esos son los eventos más innovadores o lo nuevo respecto a la primera edición de la convención comentada. En el texto ustedes también van a encontrar la presentación de los editores. Aquí están, por supuesto, Marie-Christine Fuchs, directora actual del programa Estado de Derecho, y el antiguo director, Christian Steiner, y gestor de la idea de la convención comentada. Son ellos los que han traído este espíritu alemán para tratar de contribuir un poco a la discusión de la convención. Y encontramos también, y esto es algo muy importante, el apoyo en el prefacio escrito por el doctor Eduardo Ferrero Magregor aquí presente, y por Guido Raimondi, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta como una apuesta muy clara al diálogo judicial del que también hablábamos el día de ayer. Una apuesta muy concreta para visibilizar la importancia de los diálogos posibles entre distintos tribunales. De hecho, en esta edición, que es la única que está impresa en este momento, también encontramos la participación del doctor Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, quien apoyó precisamente en la versión impresa en Colombia, que como les digo, es la única que en este momento se encuentra impresa. Esto porque estamos haciendo precisamente negociaciones con distintas editoriales en distintos países latinoamericanos para posibilitar la reimpresión del texto y su mayor accesibilidad a todas las facultades y a todos los interesados. Vale decir que la representatividad de los autores es muy amplia desde Estados Unidos, Perú, Brasil, UPA, esto se está saltando, pero bueno, les pido disculpas. Lo que buscamos efectivamente es cubrir tanto geográficamente como integralmente todos los artículos de la Convención, que haya una diversidad en las miradas y que se pueda efectivamente cubrir un amplio catálogo de discusión, de miradas, de enfoques y que nuevamente se pueda revitalizar la discusión desde perspectivas de fortificar los diálogos y los encuentros constitucionales. Aquí hay otra apuesta muy importante para el programa y es que para nosotros la idea no es solamente que sean estudiantes de derecho los que vean en el comentario algo útil, la idea no es que sean solamente los, sino que también se amplíe a todos los operadores del derecho, operadores judiciales y demás personas que puedan estar involucradas y que tengan en su saber una conexión directa con la Convención, que como lo hemos hablado, somos todos. En la perspectiva de entender la Convención como parte de los bloques de constitucionalidad de los distintos países que cuentan con esta figura, estamos hablando de la importancia de tener en cuenta la Convención en contextos en donde efectivamente pueda ser aplicada por todos los jueces constitucionales. Efectivamente, esa perspectiva la han tratado de aplicar nuestros distintos autores en toda la región y precisamente bajo esa referencia lo que nosotros hemos tratado de hacer es involucrarlos muy activamente para que participen y construyan desde esta perspectiva de un comentario construido en varias voces una mirada más integral de lo que efectivamente implica acercarse a cada uno de los artículos de la Convención. También encontrarán en todo el texto referencias explícitas a los países. En el caso de Argentina, por ejemplo, una de las referencias más comunes, aunque es una sentencia que es antigua, pues relativamente de 2011 estamos hablando del caso de Fontevecchia y de Amicó y esta es una sentencia que sigue apareciendo en esta edición reiterativamente, no sólo para hablar del artículo 13 o del artículo y su tensión con el artículo 11, sino también para posibilitar otras miradas en donde, como ya veíamos ayer, no es solamente esta tensión entre el derecho a la libre expresión y la protección de la honra personal, sino también es el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana por parte de los Estados, que sigue siendo un debate pertinente hoy en día en múltiples escenarios, sobre todo si ustedes han visto las noticias y precisamente con la discusión que ayer traía Cecilia Medina a nuestra mesa, pues efectivamente es un tema que sigue siendo más pertinente y el comentario también busca dar algunos elementos en ese aspecto. Antes de darle la palabra al doctor Zawes, quien es efectivamente uno de nuestros autores y que va a apoyarnos en la tarde de hoy platicando un poco desde su experiencia, quiero abordar una de las preguntas que más a menudo nos han hecho y es precisamente un poco la demora en esta nueva edición. ¿Por qué tardar tanto tiempo? ¿Por qué esperar hasta ahora o por qué apenas ahora la estamos socializando? Y es que aquí tenemos otra apuesta muy importante en términos de socializar la convención. Este libro que ustedes ven acá es por supuesto la encarnación de esta vieja idea de la enciclopedia, si saben, de uno poder ir y revisar en los libros de texto lo que puede servir. En esta edición se hizo un esfuerzo muy importante por construir un índice temático que les permitiera ir a mirar conceptos y a mirar los artículos y encontrar las cosas que uno realmente puede estar necesitando y poderse remitir directamente a las páginas. De esa manera no solamente lo quisimos hacer en la versión impresa, sino también en la versión en digital. Estamos prontos a hacer el lanzamiento de la versión digital de la convención y esta herramienta va a permitir que ustedes con un clic puedan acceder a las páginas que directamente les pueden interesar para conocer de manera concreta, práctica, en tiempo real, las respuestas a las preguntas que puedan tener frente a los artículos o frente a los conceptos que estén en discusión. Y eso creemos nosotros que es una forma muy importante de generar una conexión directa con el control de convencionalidad para hacer de hecho control de convencionalidad desde la academia, desde el despacho, desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Eso ha tomado un poco de tiempo y eso sin duda va a ser un esfuerzo que consideramos nosotros va a ser de mucha ayuda para que efectivamente se pueda disfrutar un poco más de la convención. Sin hablar de más, quisiera darle la palabra precisamente al doctor Néstor Zahues, quien nos ha apoyado precisamente con el comentario al artículo 14, si yo no estoy equivocada. Y bueno, doctor Zahues, muchísimas gracias.